Guatemala es un país altamente sísmico que, por su condición geográfica, es propenso a recibir un nuevo terremoto como el que sucedió en 1976 y que dejó por lo menos 23.000 fallecidos, 250.000 viviendas destruidas y aproximadamente 1.2 millones de personas sin hogar. Ante la interrogante de si estamos preparados para un nuevo evento sísmico de esta magnitud, la Asociación Centroamericana para la Vivienda presentó un análisis sobre las repercusiones para reducir riesgos y mediciones de vulnerabilidad ante un eventual terremoto en Guatemala. Se ha estimado también, si es de día o es de noche, las probabilidades de heridos, de muertos, se han estudiado cuáles son las vías que pueden colapsar o cuáles son las que pueden permanecer. Son muchos abordajes los que se hicieron durante esta serie de estudios. Asimismo, se estima una cifra de 2.400 personas fallecidas solo en el momento del movimiento y 19.100 heridos en caso de un evento sísmico similar. Es por ello que esta asociación hace la recomendación para que las autoridades tengan buenas prácticas constructivas y correctos estudios de suelos. La gran recomendación es recordar que los sismos afectan la infraestructura, por lo tanto hay que tener buenas prácticas constructivas, animar a la población en general que usen materiales de calidad en sus viviendas, a los desarrolladores y constructores de infraestructura en general, también que hagan los estudios de suelo correspondientes, que hagan todos los pasos requeridos para tener edificaciones seguras. Vale la pena mencionar que desde hace algún tiempo, las autoridades realizan año con año diversos simulacros para que la población esté prevenida en caso de un movimiento sísmico que se convierte en un terremoto. Conmemorando el 4 de febrero de 1976, sin embargo, tal y como mencionan los expertos, no necesariamente se puede presentar un sismo en esa fecha, sino que en cualquier día del año.